¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya después de las últimas elecciones, una vez que se formó el gobierno, tenemos que celebrar que un almeriense, como es Carmen Crespo, coja las riendas de la Consejería de Agricultura. Para nosotros, indudablemente, ha sido una buena noticia, no solamente por el hecho de ser almeriense, ya es la tercera vez que, de forma consecutiva, un almeriense coge las riendas de la Consejería de Agricultura. También es lógico, porque Almería supone el 25% de la producción agraria de toda Andalucía, por lo tanto, el peso que tenemos en materia de agricultura es indudable, pero además, en la persona de Carmen Crespo, es una persona, primero, con bastante bagaje político, muy conocida en la política almeriense y en la política andaluza, pero también conocedora del sector agrario. Nosotros creemos, yo creo personalmente, que el hecho de que de su etapa como alcaldesa de Adra, al final los políticos, en su parte municipal, adquieren una forma de hacer política, que relacionarse con las organizaciones, con los ciudadanos, con los administrados, al final, de forma diferente. Por eso yo pongo en valor esa etapa de alcaldesa, que, bueno, también me tocó a mí, como secretario provincial de COA, tener bastante contacto con ella, teniendo en cuenta que Adra es un municipio evidentemente agrícola, viven al 100% de la agricultura, y fue fácil trabajar, ¿no? Y yo creo que en esta etapa ya hemos tenido una primera reunión, el miércoles de esta semana, con ella en Sevilla. Los nombres que van saliendo de su equipo, de su equipo en el ámbito regional, en la consejería, tampoco nos desagradan. En principio, el secretario general, que es un sevillano, Vicente, que viene de una organización agraria, es una persona con la que hemos discutido y hemos trabajado en COA de forma bastante frecuente, con la que se pueden llegar a acuerdos, conoce de forma clara la consejería. Y el último nombramiento, Manolo, el concejal de Agricultura de Elegido, en una dirección muy importante, la Dirección General de Agricultura y Ganadería, hace unos minutos he estado precisamente hablando con él, y creo que también es una persona válida para ese cargo, y además es un cargo con mucha responsabilidad. Por lo tanto, por ahora, a espera del trabajo y de gestión diaria, de ver cómo se configura también en nuestra provincia la Delegación de Agricultura, pero por lo que vamos conociendo, creo que hasta ahora está siendo acertada. La reunión con Mari Carmen fue muy interesante, puso una agenda importante de trabajo, pero una agenda en la que Almería nos sentimos muy representados, hablando de, en la parte de Agricultura, hablando de precios, como un elemento fundamental, y en la parte de Medio Ambiente, hablando de higiene rural y agua, que evidentemente encaja a la perfección con nosotros. Pues centrémonos en esa reunión, ese análisis que COA Andalucía le entregaste a la propia consejera, y fundamentalmente los retos que pensáis que puede llevar a cabo en estos cuatro años. Bueno, nosotros evidentemente somos conscientes de las dificultades, ¿no? Somos una organización agraria, estamos a pie de campo, somos agricultores. Realistas, como se suele decir. Pero es verdad que estamos muy metidos en las administraciones, conocemos el funcionamiento de la administración, los procesos como se tienen que dar, toda la normativa desde Bruselas hasta aquí, y por lo tanto no podemos llegar pidiendo de la noche a la mañana cuestiones que en décadas no están resueltas, ¿no? Entonces, Maricarmen nos pidió lealtad en ese aspecto y la va a encontrar en COA, porque además somos realistas, no se pueden cambiar determinadas cuestiones de la noche a la mañana, pero los cambios hay que iniciarlos, eso no quiere decir que no haya que empezar a hacer cosas, ¿no? En los temas de medioambiente es donde nosotros echamos más en falta en nuestra provincia determinados retos. Tenemos expedientes de agricultores para cambios de uso, concesiones de comunidades de regantes, que llevan atascadas muchísimos meses, algunas muchísimos años. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a agilizar. Los administrados, que somos los ciudadanos, no podemos estar a la espera de ver cuándo sale un expediente, cuándo no sale, y ese nivel de incertidumbre ha hecho que muchos agricultores, pues con proyectos de finca, abandonarlo. Yo creo que ahí es donde primero se tienen que remangar y de verdad, una vez por todas, que la administración tenga la agilidad que un sector como el nuestro y sobre todo como el de Almería necesita, ¿no? Y luego resolver dudas, resolver dudas en materia de agua. Necesitamos agua de forma permanente y a buen precio. Cuando hablo de forma permanente, quiere decir que nuestro sector, el sector de los invernaderos de Almería, necesita garantía de suministro. No es un sector que dependa o que pueda depender de si el año llueve, si no llueve, si hay trasvase, si el trasvase... El agua es constante. El agua tiene que ser una garantía porque hay una inversión muy potente detrás. Esto no es un olivar o un cereal o un girasol, ¿no? Y luego tenemos otro aspecto que es la higiene rural, ¿no? Yo creo que ahí queda mucho por hacer, pero creo que Maricarme, y vuelvo a poner en valor la faceta de, en su momento, de alcaldesa, creo que va a tener la sensibilidad para darse cuenta que el campo almeriense, por la estructura que tiene, necesita de un servicio permanente de limpieza, de una vigilancia, de un control y de un proceso diferente a la higiene rural que se pueda andar en cultivos extensivos en otras zonas, ¿no? De almendro, del interior, de sierra. Al final, la estructura de los invernaderos es casi un polígono industrial. Es casi lo más urbano del campo, ¿no? Porque la estructura es casi urbana y eso requiere unos servicios que, en este caso, el servicio de limpieza no lo tenemos y que creo que el medio ambiente tiene que poner en marcha. Cuando comentabas el tema de la eliminación de las trabas administrativas, ¿se puede llegar a esa eliminación de esas trabas administrativas? ¿Se puede llevar a cabo a efecto? Porque, claro, tanto papeleo, tanto llevar a cabo, ¿se puede una oficina única o algo que se agilice rápidamente todos esos proyectos? Yo creo que al final lo que falta es personal. Sinceramente, creo que falta personal y, bueno, dentro de toda la estructura pesada de... Lo que voy a decir, seguramente a algunos no les gusta. Pero bueno, hay que decirlo. Yo creo que dentro de la estructura de funcionarios, dentro de la estructura de administración, requiere que se sea ágil, que se sea lo más ágil posible. Y que al frente de esos puestos y de esos gabinetes concretos en los que recae la resolución de expedientes estén personas que de verdad tengan ganas de resolver esos expedientes. Vemos como en ocasiones despachos llenos de personas, la resolución de los expedientes va excesivamente lenta. Ahí yo creo que hay una labor de gestión de la consejera. Creo que ahí, tanto el secretario general como el director general, tiene una labor de sentarse con su equipo y decir, oye, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las trabas? ¿Y cómo se resuelven? Pero sinceramente creo que lo que falla es el ámbito humano de la administración. Y es que, en muchos casos, hay expedientes que caen en manos de determinadas personas que no lo agilizan lo suficiente. Importante sería también en la reunión el tema abordado fundamental porque viene la próxima reforma de la PAC y me imagino que también algo se ha tenido que hablar porque Andalucía se juega mucho. Bueno, Andalucía se juega mucho en la reforma de la PAC. Es verdad que las frutas y hortalizas no están tan metidas en la PAC, pero sí hay aspectos que nos afectan. La incorporación de jóvenes es dinero de la PAC, la modernización de explotaciones agrarias también es dinero de la PAC. En definitiva, toda la política agraria sustenta el funcionamiento de la ayuda y en este caso, en nuestro caso, los fondos operativos de la OPFH también forman parte de la PAC. Almería se juega mucho y Andalucía se juega mucho en el sentido del presupuesto. Las reformas anteriores han mermado el presupuesto de Andalucía. No se ha sabido defender ni desde el gobierno español. Me da igual quién estuviera o quién está ni desde la Junta de Andalucía y en este caso sí que era un gobierno del PSOE. La defensa del modelo de Andalucía, de la indosincrasia, de la explotación agraria de Andalucía y se han ido dinero, recursos económicos que deberían de haber llegado a Andalucía y se han ido a otros territorios de España. Creo que desde Andalucía se tiene que llegar a un acuerdo a nivel nacional. Creo que el ministro tiene que sentir el calor y el apoyo, aunque ahora mismo no sean del mismo color político. De hecho, la consejera ya nos lo dijo. Ya he tenido una reunión con el ministro y Andalucía va a apoyar a España en la negociación en Bruselas, pero una vez que la negociación en Bruselas se cierre, hay que llegar a una negociación con las 17 comunidades autónomas. Y ahí Andalucía no puede salir perdiendo como salió en la última reforma. Ya se tienen datos, ya se empiezan a saber datos. La última reforma fue en el año 2016, ya llevamos unos años. La siguiente se tiene que cerrar en el año 2020. O sea que estamos ya muy cercanos y se estima que Andalucía va a perder del orden de unos mil millones de euros en este periodo por el tipo de reparto que se aplicó por una decisión nacional. Esto no fue un problema de Bruselas, fue un problema a nivel nacional. Mil millones de euros que Andalucía necesita para mejorar sus explotaciones, para incorporar jóvenes, para seguir avanzando en materia de comercialización y eso no podemos volver a permitirlo. Y ahí desde COA le hemos dicho que a la consejera que cuente con nosotros y si hay que estar en la calle estaremos en la calle y si hay que reivindicar reivindicaremos. También la consejera se compromete con el resto de organizaciones agrarias a hacer un frente común de Andalucía para precisamente reivindicar una paz justa para los agricultores de Andalucía y para todos los ciudadanos. Que no se nos olvide que los dineros, que los fondos de la PAC no son procedentes de una fábrica de billetes que tenga Bruselas. Los fondos de la PAC proceden de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Del IVA precisamente. El IVA es el que nutre de fondos la PAC y el IVA lo pagamos entre todos por lo tanto hay que exigir un reparto justo de ese dinero. Desde la organización vosotros desde COA le habéis insistido en este caso que la calidad y la seguridad alimentaria que lleváis en vuestras explotaciones es fundamental para intentar competir con otros países. Bueno, yo creo que hay que poner en valor lo que se está haciendo. Ahora estamos, se ha celebrado la feria de Berlín, volvemos a hablar de la calidad, se vuelve a hablar de todo esto. Pero luego la realidad cuando se baja al terreno es que salimos a competir a los mercados y salimos a competir con unos mercados abiertos con unos mercados desregulados y unos mercados en los que te dicen que bueno que si el tomate de Almería puede ser todo lo bueno que tú quieras pero que Marruecos lo tiene puesto en Perpiñana a 40 céntimos y que por lo tanto el precio del tomate son 40. Y yo creo que ahí es donde Andalucía tiene que decir ya está bien, hay que diferenciar los productos, hay que poner en marcha de una vez por toda una ley de etiquetado para que los consumidores de verdad puedan identificar el producto yo estoy convencido que si el consumidor puede saber con claridad que el producto es de Almería que el producto es español va a elegir la producción española a diferencia de terceros países pero evidentemente necesitamos que todo esto se ordene estamos hartos ya como consumidores de llegar a un supermercado en Almería y fuera de Almería y ahí no se sabe ni de dónde vienen los tomates ni todo mezclado y a qué precio si trabajamos y esto era un poco ese mensaje Andalucía está trabajando en calidad en mejora en sabor en tener productos con todas las garantías fitosanitarias para los consumidores pero luego esto el consumidor no lo ve cuando va a comprar y ahí es donde tenemos un problema y no lo ve no por nada porque simplemente las cadenas de supermercados intentan ir a un producto estándar que nadie sepa de dónde viene ni qué protocolo de calidad tiene ni nada de nada yo creo que ahí hay que combatir y Andalucía evidentemente tiene que ser la primera Andalucía y nuestra consejera es la región de toda la Unión Europea en materia agrícola la número uno no hay nadie no hay ninguna región en Europa que produzca tanto como produce Andalucía y eso evidentemente pone en una posición de fuerza a nuestra consejera y además de eso del trazado de conocer cómo ha ido de dónde viene ese producto el tema de precios ¿algo puede hacer la consejería con el tema de los precios cuando viene mal dada? Mirar desde COA llevamos muchos años hablando de esto esto no es nuevo ahí dices que tenéis que hacer más tenéis que movilizar se ha dado muchísimas vueltas al tema de los precios el otro día precisamente en la reunión con la consejera tuvimos oportunidad o tuve oportunidades de seguir insistiendo en esto nosotros no le quitamos importancia a las importaciones que vienen de fuera sabemos que son un problema en el mercado y que Almería padece esas importaciones pero es verdad que desde el veto ruso Marruecos está destinando mucho producto a Rusia y está dejando un poco más tranquilo el mercado europeo los turcos están haciendo un poco igual mucho pimiento de Turquía que entraba a la Unión Europea se está destinando sobre todo a Rusia a Israel y aunque nuestro mercado se haya quedado más pequeño por el veto ruso y por otros problemas sí que se ha concentrado mucho en centro Europa y ahí seguimos siendo dominantes y seguimos teniendo una cuota de mercado nuestra cuota de mercado en Europa ha crecido ahora tenemos más presencia a diferencia de nuestros competidores ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que poner en valor esa posición de dominio en el mercado sobre todo en los meses de invierno sin quitarle importancia a eso y sin quitarle importancia a la presión que ejercen las cadenas de supermercados creo que el caballo de batalla de los precios se tiene que librar en origen aquí nuestras empresas precisamente estas empresas que han estado tres días en Berlín vendiendo en contacto necesitamos que se pongan en contacto entre ellas necesitamos que nuestras empresas empiecen a colaborar yo no hablo de fusión ni hablo de nada de eso simplemente colaborar simplemente colaborar en materia de precios hace 10 años y se lo explicábamos a la consejera peleábamos en la calle para cambiar la normativa de competencia para que las empresas para que no se nos sancionara para que se pudiera hablar de precios en origen esa normativa está ya la hemos conseguido cambiar la administración y esto es así y algunos no lo quieren entender pero la administración han hecho sus deberes nosotros hemos ido a pedir a la administración déjenos fijar precios déjenos llegar a acuerdos entre OPFH y eso está el problema lo tenemos ahora aquí el problema está en que en el hecho de que las empresas siguen mirándose recelosas entre ellas y eso fue lo primero que se le dijo a la consejera consejera tú tienes que ejercer tu liderazgo para acoger a estas empresas y que empiecen a hacer cosas y que esgrimen cada una de las empresas que es que no lo llevamos bien luego van todas Berlín y van todas juntas y van todas dadas de la mano tengo que reconocer que la crisis del pepino que acabamos de pasar ha generado un antes y un después en el sector comercial de nuestra provincia igual que hace unos años o meses hablábamos de que las comercializadoras iban cada una por un lado en esta crisis del pepino se ha generado una dinámica de un grupo de empresas importantes en las que están cooperativas y también hay alguna lóndiga en la que sí están por la labor de hacer cosas desgraciadamente no son el 100% desgraciadamente no son todas pero sí podemos decir que hay una fractura entre una empresa convencida de que el camino es coger la OCM de fruta y hortaliza gestión de crisis y lo que ya nos ha dicho el ministerio en su última visita en la que estuvo la directora de mercado en la subdelegación de gobierno como lo que está diciendo hasta hace cuatro días el propio consejero y que creo que la consejera también lo tiene claro y luego hay otro grupo de empresas que dicen que no que el mercado es libre y que cada uno sale al mercado y se defiende como puede pero es verdad que ya no podemos decir que es un bloque sino que hay dos bloques bien diferenciados y además están en COESPAL ha habido un debate en COESPAL son debates internos no nos llega toda la información nos llegan retales de esa información pero sí que podemos decir que a día de hoy hay algunas empresas firmemente convencidas que el camino es retirar productos cuando los precios bajen organizarse sentarse a hablar de volumen comercializado conocer la competencia incluso que lo dice la propia normativa fijar precios mínimos en casos de situaciones de crisis y esa corriente va creciendo lo hemos visto lo habéis podido ver vosotros cuando la crisis del pepino os convocaron determinadas empresas a grabar una retirada de pepino eso fue fruto de un debate interno y ahí se quedó muy claro unas empresas que decían que sí y los que no aparecieron esa mañana a hacer retirada son los que están diciendo que no pero desde Coa lo que no hemos puesto encima de la mesa es decir si aquí hay unos cuantos que quieren tirar para adelante van a contar con el apoyo de Coa precios y pod de enero del 2019 bueno un disparate aquí tengo la tabla de precios vaya situación tema de la naranja y el mandarina y el limón impresionante bueno es el producto que más en crisis está tenemos una zona productora muy importante dos zonas productoras muy importantes en nuestra provincia de Cítrico todo el valle del Andará con gado a la cabeza y toda la zona de Anta Huercalovera Cuevas de Almanzora lo que es el bajo el bajo Almanzora lo están pasando muy mal es verdad que hemos tenido problemas al inicio de campaña con las importaciones del cono sur tanto en Sudáfrica como Argentina coparon mucho los mercados y hicieron hundir los precios en el inicio de la campaña y desgraciadamente siguen es verdad que se han sembrado muchos cítricos sobre todo Huelva y Sevilla y Córdoba la zona de Fuente Palmera con agua del Guadalquivir se han extendido de cítricos por toda esa zona en algunos casos con ayudas de la PAC cuando nosotros decíamos que la PAC estaba distorsionando la realidad de las frutas y hortalizas lo estamos viendo este año perfectamente con el caso de los cítricos creo que hace falta un análisis en profundidad no a la ligera he escuchado muchos comentarios en el caso de los cítricos demasiado rápido diciendo los problemas del precio de los cítricos son los cítricos de Sudáfrica hay más problemas en el caso de los cítricos pero desgraciadamente volvemos a decir lo mismo quien pone los cítricos en el mercado deben de tomar medidas se ha conseguido una subvención para retirar 30 millones de kilos de naranjas para destinarlo a distribución gratuita previa a transformación en zumo que es llevar naranja a la cítrica hacerlo zumo y repartirlo a banco de alimentos ONG y comedores sociales además con una indemnización interesante para el agricultor no se está usando ¿por qué? porque al final las comercializadoras prefieren mandarlo al mercado aunque el resultado del precio de la naranja que están cobrando las agricultoras es de risa estamos dando 1.083% más diferencia entre origen y destino algo espectacular el precio ahora mismo las naranjas no tienen precio lo que se está vendiendo se vende en torno a 15 céntimos a 14 a 18 las de máxima calidad algunas llegan a 20 céntimos y naranja de zumo naranja habitual de zumo pues prácticamente el coste de recolección que son 6 o 7 céntimos ¿cómo se puede vivir con esto? pues muy malamente y mucho me temo que aunque sea lo digo de broma pero es un tema muy serio pero la venta de motosierra va a crecer significativamente porque habrá que cortarlo todo de raíz directamente y levantar toda la producción y dedicarse a otra cosa bueno desgraciadamente sí es un sector que tenía futuro y que lo estamos viendo como lo está pasando muy muy mal ¿no? Otro tema importante ya casi al final de la entrevista os reunisteis con el subdelegado del gobierno por el informe sobre la rebaja fiscal correspondiente al año 2018 Sí y ya os avanzo también que el próximo lunes tenemos una reunión convocada con los parlamentarios del PSOE ¿no? esto siempre bueno anteriormente es el proceso que siempre hemos llegado primero la subdelegación de gobierno y luego nos reunimos con los parlamentarios del partido que ostenta el gobierno en este caso está el partido socialista es la rebaja fiscal de todos los años hemos hecho un informe detallado de todo lo que ocurrió en el año 2018 y en base a eso se solicita la rebaja fiscal claro utilizamos la vía del canal de diálogo con el gobierno en este caso tanto la subdelegación como los diputados del partido socialista pero continuaremos los próximos días reuniéndonos es todo lo que ha ocurrido en 2019 en 2018 recordar que a primeros del 2018 fueron los remolinos del poniente efectivamente y hubo un compromiso hubo un compromiso del gobierno y yo no diferencio que el gobierno haya cambiado de color el gobierno es el gobierno el que esté en el que se comprometieron a una rebaja fiscal derivada de esas situaciones ha habido un cambio de gobierno pero bueno los administrados somos los mismos por lo tanto esperemos una respuesta positiva el subdelegado no nos la ha dado tampoco es su labor pero esperemos una respuesta positiva del partido socialista y sobre todo del ministerio de Hacienda pues Andrés con Gora Belmonte secretario provincial de COAG muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista sabes que tienen las puertas abiertas de Interna Almería aunque tenemos ese magnífico programa de Marcela 24 con nuestro amigo Fernando Valle pero aquí para venir y contar puntualmente para saber cómo se encuentra en este momento porque la campaña en estos momentos con los precios que tenemos ahí está no la campaña en pleno punto alto de la campaña ha habido precios bueno los precios otro año más es una auténtica montaña rusa pasamos del cielo al infierno a total velocidad lo dicho Andrés tiene las puertas abiertas de Interna Almería para pasar nuevamente por aquí y contarle a todos almerienses el trabajo que está llevando a cabo en el campo almeriase muy bien muchas gracias muchísimas gracias Andrés pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interna Almería Televisión en el espacio de la entrevista a todos una magia los quiero desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana a partir de las 9 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 Gracias.